Un callo al suelo, una paloma que le paga De Sevilla a la llama y a la obligada de Canbón Pasador Guadalquivir A una puerta de foto de la foto ¿Eh? A foto Encuentra al pueblo cuando la suelo se veía Por loco ya murió Y con él murió la copa Que era pura filigrana de la foto de su copa Encuentra a una perquedadilla Encuentra a una perquedadilla Y con él Y con él Y con él Y con él No hace entera yo esta canción, no hace cuadrada. Emérito por los rincones. 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 Y no caerá mi vida Y no caerá mi vida Y no caerá mi vida Y no caerá mi vida